Aquí nos encontramos en las instalaciones de funda comunal, donde hay varias comunidades de diferentes parroquias reclamando de las impugnaciones que se han realizado en nuestras diferentes comunidades y no dan respuesta. Esto tiene tiempo ya y se le está dando mucha larga la cuestión. Entonces, estamos aquí, varios vecinos de diferentes comunidades, de diferentes parroquias, estamos exigiendo respuestas, que nos den respuestas, basta ya de tantas ambigüedades, basta ya de tanto engaño, queremos respuestas. Venimos aquí de manera pacífica a reclamar un derecho, que se respeten las leyes, todo, dentro de las leyes, todo, fuera de ellas, nada. Nada. Que funda comunal no responda, necesitamos que funda comunal hoy se haga presente y nos dé una respuesta lógica, porque ya estamos cansados de que sea una sola mamá de gallo. Se lo pasan al uno, se lo pasan al otro, se lo pasan al otro. Total, nadie nos da una respuesta lógica, nadie tiene cara para enfrentar esta situación. Señores, esto, cuando nuestro presidente vivía, él sumaba. Nuestro presidente nunca restó. Si hoy él hacía un miting a 100.000 personas, y si lo hacía mañana había 2.000, y si lo hacía el jueves había 5.000. Entonces esta gente está restando cada día más al partido. Están llevando nuestro partido a la ruina. Queremos que esto se solucione hoy. Necesitamos que eso le den cuenta. ¡Espuesta! 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 ¡Espuesta!